Creo que el taller se puede mejorar en el año 2011, pero creo que lo que se más necesita es que haya streaming para la gente que no pudo venir al evento. Eso es súper fundamental porque la mayoría de las conferencias que se hacen acá en Chile hoy día están contando con esta tecnología. Sobre todo porque hay gente que está trabajando durante toda la mañana y a veces no tiene tiempo para venir a este tipo de conferencia.